Hello amigos, yo soy Riva y hoy, después de un buen tiempo, podemos decir que estamos labrando el camino de regreso a la pantalla grande. Las salas de cine empiezan a abrir sus puertas a lo largo y ancho del territorio mexicano, una noticia que todos celebramos, eso sí, tomando las debidas medidas sanitarias y poco a poco entendiendo esta nueva normalidad y esta nueva manera de acercarnos al mundo del celuloide con sana distancia. Pues hoy quiero hablarles de una película que se estrenó hace tan solo unos días y que con su historia seguramente nos cautivará de regreso al cine. Se trata de música glamour y fama o The High Note que nos presenta la historia de Grace Davis, una diva exitosísima interpretada por Tracy Ellis Ross que junto a su asistente personal Maggie, interpretada por Dakota Johnson, vive en diferentes situaciones. Ella, Maggie, sueña con convertirse en una gran productora musical. Ambas mujeres se encuentran en un punto crucial de sus vidas, Grace queriendo reinventarse y arriesgarse por más en su carrera y Maggie queriendo mostrar su talento y capacidades en un mundo usualmente dominado por hombres. Y que como Grace bien se lo dice y se lo hace saber, mantenerse a flote no es tarea fácil. Esta comedia romántica divertidísima nos hará recordar un poco a Devil Wears Prada porque habla de los sueños y de cómo cuando nos arriesgamos a ir por lo que queremos, grandes cosas suelen suceder. Cuenta también con grandes actuaciones como la de Ice Cube, como el manager de Grace y también con Diplo, como ese típico productor de éxitos de moda. Quien a propósito de su experiencia actuando en esta cinta nos contó lo siguiente. Hey, what's up? This is Richie Williams, AKA Diplo. In the film, I'm like the go-to producer for top 40 music. There hasn't been a new Grace Davis record in a decade and the fans want one. I've been brought in to produce Grace's comeback album. What is Richie doing here? I'm working on this shit like two years, okay? Hi. Richie Williams. This version of Bad Girl, the old one's kind of old, right? I spiced it up a little bit. Feels global now. Global. See what you're saying right there. Improvising a little bit. I'm kind of pushing the envelope of what it is to be a cheesy producer. It's actually called cross synthesis, which takes one synth and cancels the other out when they play at the same time. That doesn't make any sense. Yeah, right. Are you wearing shirts like this often? Every day. Is that dope or is that dope? Trick question. This is dope. It's collective. Música, glamour y fama ya se encuentra entre las opciones para acercarte de nuevo a uno de los planes que todos, todos, absolutamente todos, hemos extrañado. Volver al cine. Recuerda que así como de escoger una buena peli se trata, la decisión de cuando quieras volver a las salas está en tus manos. Nosotros en The Película te seguimos acompañando con las mejores recomendaciones. Yo soy Riva, me puedes seguir en arroba arriba pop music y no olvides también checar nuestro contenido en arroba de película 40. Chao, chao.